¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un juego de estos de terror o juegos extraños, malditos, como queráis llamarlo, ¿vale? La cuestión es que ha llegado a mis manos un juego de estos parecido a un .exe, pero es que no es un .exe como tal. Se llama Chaos, ¿vale? Se llama Chaos, tal cual. Y tiene que ver con Sonic, ¿vale? El juego en sí es un Chaos .exe, pero es que no sé si es un .exe como tal. Pero bueno, ya lo he abierto, lo tenemos aquí enfrente ahora mismo. Aquí podemos ver a Sonic y a... Es que Chaos no está ahí, si este... No se está ahora mismo, me estoy rayando, ¿eh? Es que fijaos que si me... Tocó una cosa y me da completamente sonido, pero bueno. Vamos a probar este Sonic and Chaos a ver qué... Vale, tiene toda la pinta de ser genial. Voy a subir un poco el volumen, pero es que yo creo que está como demasiado alto. Vale, yo diría que sí... ¡No, no! Vale, 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 vale. Yo diría que las cosas de parkour siempre he sido un tío bastante... Ahí estábamos, ¿eh? Es que el parkour y yo nos llevamos siempre muy bien. ¡Ayúdame! Vale, muy bien, yo te puedo ayudar. Pequeño Chaos, pero a mí me suena a mí más el nombre de Tails, aunque también me suena lo de Chaos, ¿vale? What the fuck? Vale, aquí podemos... Ah, Chaos son... ¡Uy, no, 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 no! What the fuck? ¡Corre, corre, corre, corre por tu vida! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dios! ¡Dios, que nos persigue Tails! ¡Corre, corre, corre por tu vida, Sonic! ¿Qué es eso? ¡No lo entiendo, tío! Vale, mira, solo corre. Solo corre, chicos, porque he saltado y me ha pillado, ¿eh? No, parece que cada vez le cuesta más pillarme, ¿no? Vamos, Sonic, ¿qué estamos haciendo bien? ¡Vamos, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿What? ¿Sonic está llorando? ¿Y Tails está como reventado? ¿Por qué? ¡Cobarde! ¡Agonía! ¡Tú lo prometiste! ¡Eh, no! ¡Ha desaparecido! ¿Esto no se podía supuestamente dar? ¡Tú no te has preocupado! Mira, parece... ¡Es tu turno! ¡Aparecía Tails muriendo por el Eggman! ¡No me jodas que Eggman... Sí, Eggman acaba de reventar a Sonic y lo acaba de partir en cuatro cachos. ¿Pero qué cojones? ¿En serio? ¡No, no, no, no! ¡Dios, Dios! ¡Oye, da un mal rollo que flipas, eh! ¡Guacos! Pues esto es lo que hay en este juego. Aún así, espero que os haya gustado. Ya sabéis también que dejando vuestros fútbol likes me es muchísimo. Que tenéis... Me he dejado como Twitter, Instagram y Facebook. Que espero que os haya gustado, aunque sea muy, muy, muy corto. Pero es que... En verdad, estas cosas yo las juego tal cual. Y me encuentro a veces juegos muy largos, juegos muy cortos. Juegos que llegan ahí a los 10 minutillos y otros que no. Pero bueno, sin más, chicos. Así espero que eso. Que hayáis disfrutado. Que nos vemos un razo muy, pero que muy grande. Y hasta la siguiente. ¡Fucón! ¡Fucón! ¡Fucón!